¿Ves en algún momento factible que la asociación de jugadores pare la liga, así como lo hicieron los árbitros, y como ocurre en tu país, en Argentina? Factible puede ser. Primero, ojalá Dios quiera ser una buena asociación, porque el jugador, la verdad, está muy desprotegido. Esperemos que se arme una muy buena asociación para que el jugador del ascenso y de primera división estén protegidos. Y sí, se puede parar, ¿por qué no se puede parar la liga? En Argentina, en otros países, se para cuando no pagan, cuando hay algunos problemas con los clubes, y se para, entonces acá se puede llegar a hacer eso también. Ojalá que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que el fútbol siga, que mejoren los árbitros, que mejoren los jugadores, que mejore todo, como para que el fútbol siga, el fútbol mexicano. Y, bueno, ojalá Dios quiera que primero se arme una asociación de futbolistas, que eso va a ser muy importante para todos los jugadores que hoy están en México. Lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Tratar de ser equitativo, ser parejo en todos los sentidos. Yo respeto la decisión que han tomado ellos de haber parado un poco el fútbol. Bueno, no haber parado, porque en realidad acá los más importantes son los jugadores, ¿no? Nosotros ahora somos los que por ahí, los del espectáculo y los que tratamos de darle cada uno al club lo mejor, pero, lo te digo, ya nosotros trataremos de no darle más importancia a los árbitros, si ellos pretenden respeto, que ellos hagan lo mismo, que traten de respetar al jugador como se debe, sin ser prepotentes, sin ser, como se dice, agrandados, sino tratar de tener una buena comunicación y que hagan su trabajo lo mejor posible. Bueno, ¿qué opinas sobre lo que dice Zambuiza de la creación, la posible creación de una asociación que podría ser interesante si la lidera alguien con capacidad? Él dice que Rafa Márquez lo puede hacer perfectamente porque el jugador mexicano está desprotegido, pero no el de primera división, quizá algunos de primera división. El jugador desprotegido es el de segunda división, tercera división y más abajo. Algunos de primera división también de algunos equipos que no pagan a tiempo. Sí, pero yo creo que en este caso, al margen de quien esté al frente, que indudablemente es importante que sea alguien que tenga poder de convocatoria, es la concientización de todos los jugadores y el apoyo, porque el problema... Ese problema es el apoyo, ¿eh? El problema realmente que no ha funcionado es entre las amenazas de los directivos y la apatía de algunos, o la falta de compañerismo es lo que ha provocado que por más intentos se han hecho, no se ha conseguido. Sí, los jugadores pueden parar la liga en un momento determinado, sí. Ellos ven que a un club no se le paga, o los salarios son atrasados tres meses, cuatro meses, o en segunda división hay clubes que les deben seis meses, que puede pasar, o más. Y no solamente eso, José Ramón. Si hubiera una asociación que tenía cierta libertad. El tema del pacto de caballeros, el tema del draft, hay muchos temas que una asociación de futbolistas tendría que ver. Ahora mismo vimos como un grupo de árbitros realmente con unión, con determinación, con protagonismo, detuvo la liga. ¿Tú crees que los futbolistas prefieren su comodidad, su zona de confort, a meterse en problemas con los directivos? Eso pareciera, ¿eh? Eso pareciera. Eso parecía que ha sucedido. Los que presionan a los jugadores le dicen, ¿cuánto ganas? ¿Cien? Ahora vas a ganar cuarenta ciencias a la asociación y crees independiente. ¿Sí o no sabe? Sí, por supuesto. Y antes era más. Por eso no es un tema tan fácil y sencillo. Hoy en día creo que existen muchos argumentos, inclusive hablando en términos reglamentarios, donde el jugador podría tener más facilidades de hacer eso. Una carrera sala se pone de acuerdo y listo. Sí, y aparte ya... No terminas el contrato y quedas libre. Terminas el contrato y quedas libre, José Ramón. Eso que hay que entender, antes del jugador no tenía... Era propiedad del club. Era propiedad del club. En la medida que las reglas en FIFA cambiaron, eso fortaleció muchísimo a los futbolistas. Eso ayuda, ayuda. O sea, ya, entonces, el famoso pacto de caballeros se deriva por eso. Porque sabían que existía esa posibilidad de detener la fuga constante de futbolistas. A medida que acabara el contrato, que es un contrato hoy en día de prestación de servicios. O sea, firmamos dos años, se me acaba el contrato, desde antes de seis meses antes de que acabe mi contrato... Puedes firmar con quien tú quieras. Ya soy libre para firmar quien quiere. Eso es ley de FIFA. En México, el famoso pacto de caballeros, para no afectar sus economías decidieron decir, ¿sabe qué? Hay que amenazar al futbolista. Que está violando. Si el jugador de la América acaba su contrato, no va a jugar. Ni en Pumas, ni en Guadalajara, ni Monterrey, ninguna parte. Se puede ir al extranjero. Tiene que ir al extranjero. Y obviamente eso va a cerrar muchas puertas. Bueno, porque ahí entra la ficha. Ahí entran las reglas de FIFA. Claro, por eso. Pero entonces, hoy en día sí, yo creo que es mucho más fácil. Siempre va a existir esa amenaza. ¿Quién sabe? Pero puede... Le pueden congelar, ¿eh? No, pero sí, José Ramón. No, no, José Ramón. Pero te digo, obviamente te vas al extranjero, pero... Tienes opción de ir al extranjero. Exactamente. En México sí ya no juega más. Antes no tenías opción de nada. Te tenías que quedar parado, sin goce de sueldo, sin participar en ninguna liga durante dos años. Ahora, si los extranjeros, que hoy en día hay muchísimos en México, ¿no? Son una gran mayoría. Una gran mayoría. Pues bueno, porque ellos, a final de cuentas, muchos se van a regresar a Argentina, se van a volver a Uruguay, se van a regresar a sus países de origen. Entonces, sí, también, eso facilita también más, dentro de unas dificultades que no se... Te voy a dar un dato. Acaba de salir sencillas de realizar así. Hoy, a raíz de las actuaciones que han tenido Neymar, o el Barcelona, entre el PSG y con la selección de Brasil, no dice un gran gol. Acaba de recibir una oferta de 200 millones de euros el Barcelona y 25 para Neymar. ¿De los chinos? Sensuales. No. A un equipo. A un equipo. Y del Manchester United. ¿Cuál es la cláusula de rescisión de cuánto es de Neymar, José Ramón? Anda, por arriba de 250. Cuando desaparecieron las cartas de transferencia, que fue una muy buena medida de FIFA, hace muchos años, eso obligó a que los contratos fueran más extensos, ¿no? Empezaron en México, sobre todo, a contratar a los jugadores por más años. Y después, porque ahí sí han sido siempre muy solidarios los dirigentes para fregar al futbolista. Para conspirar. Pero han tenido esa solidaridad que no tiene el futbolista y no tiene la conciencia de gremio tampoco para defenderse. Y creo que el problema principal es que los buenos jugadores, los que tendrían peso para defenderse, es a los que menos les interesa. Claro. Porque ahí sí te defiendes tú solo, ¿no? Si tú estás rindiendo, te defiendes solo y vas a cobrar muy bien. Empieza a interesarles cuando ya no son tan figuras, cuando no tienen el mismo peso. Lo de Márquez es encomiable, lo que ahora se vislumbra, pero hubiera sido mucho más pesada esa postura de Márquez hace seis años. Bueno, encomiable es la que hizo Bosman, ¿no? Claro. Ah, bueno, y fue una ley. Bueno, por eso. Bueno, y en México también había algunos... No, Carlos Alberto en su momento, obviamente. Eso no existe ahora. Hay un jugador en Brasil muy jovencito que se llama Vinicius. ¿Quién de juega? Tiene 17 años, Bosman, ¿no? Bueno, pues es la perra de Brasil, todo el mundo anda detrás. Sí, sí. No, 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 no.